Logró romper la frontera de El Salvador sin que las autoridades se percataran, a pesar que existía una orden de arresto internacional en 190 países. De manera extraoficial, se dice que recibió ayuda de sus familiares en ese país para lograr fugarse y permanecer en la clandestinidad durante más de 10 días. Las autoridades de Guatemala y El Salvador aseguran haber trabajado de la mano con información de inteligencia de El Salvador para ubicarla. Agentes encubiertos estuvieron en esa nación para dar con su paradero y coordinar con la Policía de El Salvador, un operativo que arrojó resultados positivos esta mañana. Se allanó una vivienda ubicada en el sector Llano La Laguna, en el departamento de Aguachapán. Ya tenemos varios días de tener observación sobre algunas casas y pues ya en esta última vivienda pues la encontramos a ella. Logrando obtener información de inteligencia policial que permite la ubicación horas antes de a ella la patrona y podido coordinar a través de Interpol PNC de Guatemala con Interpol PNC de El Salvador para montar este operativo que deja el saldo de la importante captura de esta peligrosa mujer. La noticia hizo eco a nivel internacional y de inmediato se realizaron los procesos administrativos para expulsarla. Se acordó con las autoridades que la responsable de haber liderado una estructura criminal sería entregada en la frontera de Valle Nuevo. A partir de ese momento pasaba a responsabilidad del Estado su traslado. Aunque se creía en un inicio que todo sería vía terrestre, la Policía Nacional Civil decidió utilizar un helicóptero para trasladarla hasta la capital matemática.